El IOP, rap contra el machismo, una tipa que va a hacer un rap contra el machismo y... Al final voy a acabar haciendo raps, o sea, esto tiene un millón y medio de visitas, ¿eh? Un millón y medio de visitas es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? O sea, un millón y medio de visitas, o sea, esto, ¿vale? Consejos viejos por llegar tan lejos... Vale, esto, esto, voy a hacer yo también, un millón y medio... Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Ahí está, vamos, Antico, bien hecho, hombre. Uy, Dios mío, vamos a ver... ¿Algún rap? ¿Algún rap? Porque veo verdaderas basuras que lo están petando. Vamos a ver... Esto está grabado como que desde el móvil, ¿no? Desde el móvil ha puesto el ritmillo y se ha puesto a cantar encima. Escribo para que ellos sin color género tierra, canto para la mujer... ¿Qué? Escribo para que ellos sin color género... Uf, ya la primera frase está mal. ¿Sabes esto de que no te cuadran las sílabas e intentas modificar un poco el lenguaje para que encaje? Escribo para que ellos sin color género... Sin color género... Es como cuando estás en el instituto, tienes tu libreta, ¿no? Empiezas a escribir con unas letras súper bien. ¡Matemáticas! O sea, ¡ticas! ¡Que no me cabe! ¡No me cabe! Y el ticas es como muy pequeñito, como letra de palo. Todo era con relieve, matemáticas, ahí bien escrito. ¡Ticas! Pues le ha pasado eso en la primera. Un millón y medio de visitas. Tierra, canto para la mujer, que forma parte de esta guerra, hasta para el gilipoll... ¿Pero qué guerra? ¿Qué dices? Tienes que llamar a una mujer, perra, por hacer lo que ella quiere... Eso es más de las feministas, que dicen es que te estás autocosificando y satisfaciendo al patriarcado y... Dicen todas lo mismo. Es siempre igual. No innovan en nada. O sea, se saben el guión y lo repiten y ya está. No aportan nada. Nunca lo hice, por si algunos dicen que soy machita, pero me importa una mierda que digan putos machistas. Puro odio al hombre, sí. Ay, Dios mío. Mal hablada desde que aprendí a hablar y me importa una mierda si soy, dejo de ser dama, soy... ¿A que le han despolitizado el vídeo y se ha quedado sin dinero de su millón y medio de...? Ay, Dios mío. Y en capo se habló como me da la gana. Pues ya puedes hablar como tú te de la gana. Es que es absurdo, hazlo, ¿vale? Pues me da igual. Pero no, por eso escucha, dejo de ser educada, pues... Hombre, pues sí, a tu jefe, a tus clientes les ha... Oye, tú, eres un... Oye, ve, toma tu café. No, no, a ver... O sea... Te puedo mandar a la mierda con educación. Hombre, un poco difícil, ¿eh? A tu jefe igual... O sin darte cuenta luego a través de una canción. Sí, es que tu rap es súper sutil, ¿vale? O sea, eres muy metafórica. Es pura sutileza. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y qué más da? ¿Y qué importa? ¿Y qué aporta todo esto? Eso dejando a un lado lo de tu mentalidad. Porque corta es un rato y cariño... Es muy sutil. Es muy metafórico todo. La Sabina. Es muy Sabina ella. Excepta que una mujer no viste para llamar tu atención. Bueno, a veces sí. Si le interesa, sí. Normalmente las mujeres se ponen los pendientes, se pintan y todo el rollo. Más para impresionar a otras mujeres y para competir y decirle... Toma ya. Y para que no le critiquen y demás que por los hombres. Pero cuando intentan ligar y cuando salen de fiesta para ligar y todo el rollo... Pues sí. Evidentemente no para ti concretamente, pero sí para otro que está más bueno que tú. Pero sí. Es tu mente enferma teniendo una alucinación. Papá te dijo, mira hijo, eres un campeón. Si te follas a muchas demuestra ser un varón. O más te dijo, hijo, debe complacerte. Y calaver limpia y planta y sobre todo no sé qué... ¿Pero a qué niña le dicen? Tú dedícate a complacerte a los hombres. Lo que le digo a un hombre, tú haces caso. ¿En serio? Déjame darle a ese niño un breve consejo. Si creces escuchando eso, llegarás muy lejos. Y de verdad a los niños, lo que les dicen las madres a los niños es... Tú tírate a todas. Lejos que cumplirás condena y haciendo viejo agradecerás el consejo. Padres, alguno ahora, pero madre. O sea, por lo general, no sé. Viejos por llegar tan lejos. Odiamos los piropos sucios, miradas intensas. Bueno, si es de un feo sí. Es de un guapo, de alguien que te interese ya, ¿no? Que nos silben como a perros que nos piten en los coches. Si nos acosan delante de gente, poniéndonos tensas. Y las mañanas lo hacen. Es que es una repiteclicheas la tía. Madre mía. Un millón y medio de reproducciones es esta basura. Que asingente en las noches, pero escucha de momento hablarnos de la sociedad. Pero el machismo también está presente en lo laboral. Mola porque está leyendo. O sea, se le ve que tiene ahí todo el texto y va haciendo. Pues supone un cargo una mujer embarazada. No nos compliquemos hombres. Se nota los saltos del... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Supone un cargo una mujer embarazada. No nos compliquemos hombres. Es diez, mujer, lesbiana. ¿Qué? Eso sin hablar de los típicos comentarios. Mira, la nascente. Es que no tiene ni buena voz. Ni proyecta la voz. Está como susurrando. Está como avergonzada de cantar. ¿Qué? 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 Se arregla demasiado. Seguro está buscado. Se limitan a pensar solamente con el pene. No sé si a eso se le llama don. Lo que causa es pena. A ver, igual esa mujer que se arregla tanto luego en su casa no se arregla tanto. O sea, si no tiene que salir no se arregla tanto. Igual no lo hace por ella, sino por impresionar a otras personas. O a las mujeres o a los hombres. Me inclino así a lo segundo. Pero lo hay que decir. Eres tan inseguro. Para después de uno insistir. Dejé de creer en la religión. Cuando me di cuenta que vara feminista, revolucionaria, antisistema. Eso del puto fruto. ¿Qué? Lo prohibido. Quien lo inventó. No comeríamos manzanas si no fuera porque ya pecón. ¿Qué? Eso del puto fruto prohibido. Quien lo inventó. No comeríamos manzanas si no fuera porque ya pecón. ¿Por qué ya pecón? ¿Por qué ya pecón? ¿No comerías manzanas si no porque ya pecón? Tengo la mente abierta y respeto a la religión. Lo que no respeto es que al hombre se le crea superior. El Che Gandhi Mandela huyendo para atrás Nerón hasta los malos son hombres. Porque ella pecó. Ah, porque ella pecó. Wow, una persona... Bueno. Bueno, que oye, la Biblia ahí diciendo que la mujer tiene iniciativa. No está mal. Pero es que además el feminismo tiene el pecado original también. O sea, también tiene el pecado original esto de... Es que eres hombre. Es que tienes el patriarcado instaurado en tu cabeza. Eso es el pecado original. Es lo mismo. Franco, Mussolini y Trump. No digo que la mujer no hizo grandes cosas. Por eso hoy opino estudio, votaré entre otras. Digo que la mujer ha sido menos reconocida. Pues no les dieron oportunidad. Entonces, una cosa... O ha sido menos reconocida o le han dado menos oportunidad. Vamos a ver. Efectivamente, a la universidad pues iban, sobre todo, hombres. O iban los hombres en cierta época. No podían ir mujeres. Pero entonces no es que estuviese menos reconocida. Es que las cosas importantes, famosas y demás, históricas, las hacían los hombres. Pero porque solo podían hacerlas los hombres. Y bueno, sí que había casos de escritoras y cosas así. Pero por lo general, tíos, es que tenéis un doble discurso absurdo. Es un... O no se reconoce o había menos oportunidades. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Ni para ser vencida. Una mujer es corágil y no la debes pegar. No, perdona. Una mujer es persona y no la debes tocar. ¿Es la música de Tío Blanco, Tero? ¿Me estáis diciendo aquí que es la música del Tío Blanco, Tero? No sé, no caigo, eh. Dice aquí que no le debes pegar ni tocar. Pero eso, ni a un hombre tampoco. Una mujer es persona y no la debes tocar. Ni a los hombres, ¿no? Como si fuera el único problema, la violencia física. Los acosos, los insultos, la violencia psíquica. Pero eso como a todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas. Es que las feministas se piensan que las mujeres son las únicas que tienen problemas en la vida. ¿Cuánto vamos a que yo me la fui yo primero? No sé si sois animales. Nosotros no somos trofeos. No confíes en un hombre, dijo una vez cancerbero. Pero se le llama a un hombre al que nos trata como objetos. Estoy hasta los huevos. Perdón, rectifico varios. Es que es la costumbre. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Ahí estamos, Antico. Gracias. Me encanta el... Me trata como un objeto. No, un objeto no se la mete. O sea, no... Se trata como una persona. Porque lo que busca son personas, no objetos. Si te trata como un objeto, pues que... O sea, a una lavadora no le hace... No le hace lo que a ti te quiera hacer. ¿Vale? O sea, por favor. Yo varios, ya me suena raro. Pues siempre el hombre ha sido el fuerte, el extraordinario. Esta vez le tocó al ser la princesa y a mí el héroe Mario. Para terminar, no soy feminista por vocación. Soy feminista porque sencillamente no tengo otra opción. Sí, podrías razonar. La opción de razonar también está ahí. La de pensar y eso. Respeto lo que quiero, respeto lo que soy. Defiendo a las mujeres del mañana, luchando hoy. Ay, qué reciclismo puro. Lucha de unos contra otros, porque sí. Ay, Dios mío.